El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias El presidente de la Junta de la Federación Española de Municipios y Provincias El presidente de la Federación Española de Municipios e comerciales No cabe la mejor duda, que tendrán que ser esas juntas locales de seguridad las que ha sido determinadas. Y tendremos que revisar los planes generales de seguridad y estudiar, por ejemplo, las grandes parciales, asentiendo a determinadas circunstancias que concurren en ciudades que tienen una dimensión de población importante como consecuencia de cualquier concentración de hechos concretos, o de fiestas patronales o algunos eventos que de manera periódica cada año se repiten en el gobierno. Por tanto, le he ofrecido al presidente nuestra máxima colaboración y le vamos a hacer llegar un borrador, porque aquí tenemos que ir de la mano y tendremos que compartir con los borradores para poder después elevarlos a una institución técnica donde definamos la coordinación con las policías locales. Yo creo que todo el mundo debe, y así me lo ha hecho saber, todo el mundo debe saber, y lo que hace una policía no cabe, cómo reaccionar a determinados eventos que se pueda dar. Y desde luego la coordinación que existe en este momento, porque existe desde luego, será necesario intensificar y definir con todas las actividades para responder a esta necesidad. Por tanto, yo lo que le quiero es agradecer al presidente de la FENG, su magnífica predisposición, que hayamos comenzado la semana teniendo esta reunión, creo que es una buena expresión del interés tanto para la Federación Española de Municipios y Provincia, y su presidente, y para el Ministerio del Interior, y el propio ministro tiene el encuentro como ha tenido hoy, acerca de postura, nos conocemos hace tiempo, y sabemos de qué manera podemos profundizar para que en definitiva la seguridad pueda ser prestada en buenas condiciones a todos los españoles. Yo creo que han tenido las fuerzas y cuerpos de seguridad, que somos mozos de cual la Guardia Civil de la Policía Nacional, la Guardia Urbana de Barcelona en todos los servicios de protección civil, los servicios de emergencia sanitaria, creo que han dado una buena respuesta, y por tanto, creo que han estado a la altura de lo que necesitaban tanto los ciudadanos de Barcelona como las víctimas, desgraciadamente, así como también todos aquellos que han presentado la situación de su lado, y todos los familiares de los míos. Confiemos en todos los cuerpos de seguridad, porque tenemos que seguir reloblando nuestros impuestos para evitar que puedan producirse por circunstancias y atentados como los que se han producido en Barcelona y en Cambria. Así que, si trabajamos todos unidos, estoy convencido que podremos ofrecer mejores resultados. Es verdad, y siempre he tenido oportunidad de decir que la seguridad cero, la absoluta no es verdad, pero es verdad que merece la pena hacer mucho esfuerzo, redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad, que es la mejor manera de garantizar la libertad y el ejercicio de los derechos. Así que, muchísimas gracias, Presidente, por tu receptividad con todas estas medidas, y te agradezco tu disposición para que en los próximos días volvamos a tener otra reunión y a partir de ahí, con los equipos de trabajo de nosotros, en un tiempo correcto, podamos tener completamente la instrucción técnica de colaboración entre el Ministerio de Interior y la Federación Española del municipio de México. Muchas gracias, Presidente. Bueno, yo quiero agradecerle, conocerle primero al ministro, el haberme llamado para mantener esta reunión, porque las alcaldesas y los alcaldes de España, y el ministro fue alcalde de Sevilla y presidente de la PEN. Sabemos muy bien lo que significan estos momentos, y sabemos muy bien lo que significan la seguridad. La mejor forma de hacerle frente al terrorismo y al terrorismo yihadista es desde la unidad en las instituciones, en la política y en la seguridad. La unidad es lo que es, desde la coordinación y desde las naciones leales para poner como primer objetivo la acción conjunta en contra del terrorismo y en contra de esta violencia. En España hay en torno a 70.000 policías locales, 70.000, que practicamos la política de la policía de cercanía, de proximidad. En cualquier gran ciudad de España, en cualquier ciudad de España, hay en estos momentos policías locales, en prácticamente todos los ámbitos de la ciudad, haciendo su función, en la seguridad y la seguridad en la cercanía. En otros países también, pero sabemos de eso. Y sabemos que cuando la amenaza terrorista está ahí, tenemos que estar todos juntos en la acción, cada uno desde sus competencias, y en la capacidad de transmitir a los ciudadanos el máximo de seguridad. Por eso le reconozco, le agradezco al ministro de esta reunión. La reunión es un tono muy cordial, pero muy importante. Muy importante, primero, porque la policía local tiene la información de la cercanía. También la policía, digamos, también otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero es casi un lugar común. La policía local, en su ámbito de trabajo diario, tiene la información de la capacidad de observación desde los pasos capilares sociales más alejados de los centros de la información. Pero aquí, también, desde la policía local, necesitamos tener la información que se dispone desde los ámbitos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por lo tanto, en el intercambio de la información, en la cooperación absoluta, seguramente encontraremos un refuerzo muy importante de la seguridad. Decía el ministro, y así lo hablamos en la reunión, las frutas locales de seguridad, que es la cooperación entre la policía local, la policía civil, la policía nacional, delegados, delegados de gobiernos, alcalde, los jefes de las policías locales, reunidos en torno a una mesa con una razonable frecuencia, son un factor de cohesión en la seguridad muy importante. Seguramente tendremos que reforzarlas, que reunirlas con más frecuencia, y que buscar ese nexo que necesitamos. Debo decir que en muchas ciudades de España esto está funcionando y muy bien. En muchas ciudades de España la cooperación entre la policía local y la policía nacional, que es la que está más presente. Las ciudades también con la fuertia civil, pero están más presentes en el rural y menos en las ciudades en general. Pero debo decir que en algunas ciudades la cooperación es francamente buena. De tal modo que sumamos efectivos. En la información, en los objetivos, y es frecuente, si ustedes se vienen a mi ciudad, que encuentren controles en los que está junto la policía nacional y la policía local. Absolutamente. Y que se renova unos a otros en los lugares de observación, como si fuéramos prácticamente el mismo cual. Y esto es lo que tenemos que poner en práctica. El funcionar desde la cooperación. Desde hacer las cosas juntos. Tenemos seguramente que seguir prestando atención, ya lo estamos ciertos, y esto es una cosa que yo no hace ya un año sobre esto, las zonas sensibles de las ciudades. Y hay zonas sensibles de las ciudades. Y hay zonas en las que tenemos que prestar atención, y ya lo estamos haciendo, pero nunca es suficiente, siempre es posible reforzarlo conjuntamente, la policía local y la policía nacional, de zonas de la ciudad, momentos de la ciudad, y las etapas de la ciudad. Todo esto tiene que ser compatible con la libertad, la libre circulación, y déjenme que lo diga porque a veces se reflexiona a poco, en que a todos los polos de la ciudad tienen que llegar a ser las gracias. A todos. A todos. No vale cortar una zona de la ciudad si no pueden entrar los bomberos. No vale. Porque podemos encontrar un problema tan importante como ese. Por tanto, en esa dificultad, que es lo que hablamos en el ministro y yo ahora, y que tendremos que hacer, actuar conjuntamente desde las juntas locales de seguridad, que conocemos muy bien. Las ciudades, las formas, los modos. Y, por tanto, estar en este proceso. Nosotros sabemos que en la lucha contra el terrorismo todos somos ilustraciones. Todos tenemos que estar. Y, seguramente, siempre es de desear que nunca suceda nada, pero cuando algo de las características de lo que está sucediendo en lugares de Europa suceda, sucedió, lo más probable es que siempre aparezca un policial local o varios policías locales en la cercanía. Y sí queremos tener la formación para saber de qué forma. Muchos ya saben. Pero generalizados. Generalizados. Por tanto, sí es importante que desde las policías locales tengamos también la capacitación profesional y las dotaciones para poder actuar con el máximo de vida. Les resultaría a ustedes sorprendentes que lo hice un día con un responsable de policía local de una ciudad importante de España. Y hablar con ellos. Y ver ya la cantidad de observaciones es que tienen hechas sobre eventos que después aparecen en la presa. Desde la forma de fabricar armas blancas, de cómo se hace, y no es necesario controlarlas. Las se fabrican. Las saben fabricar. Y cómo las incautamos en los coches, haciendo controles en las ciudades, simplemente para revisar que armas blancas llevan un automóvil, llevan un ciudadano con absoluto respeto a su vida. Por tanto, lo que hablamos del ministro yo y que sigo reconociendo la entrevista es la coordinación en la cercanía desde las puntas locales de seguridad en el intercambio de información y los procedimientos que el ministro de Interior y el Ministerio de Interior consideren necesarios y votan. Nosotros le enviaremos también nuestras propias observaciones desde la policía de cercanía y decidiremos encantado lo que el ministro me haga llegar para ponernos en conjunto en una siguiente reunión y seguir tomando decisiones porque ya las estamos tomando conjuntamente desde hace tiempo y en buena cooperación. Pero seguramente tenemos que seguir en este proceso de reforzamiento y tenemos una ventaja, ¿verdad? El ministro de Interior y yo nos conocimos en la FEN, siendo el alcalde de Sevilla y presidente de la FEN y yo alcalde de Vigo y vicepresidente. Y esto une mucho. Compartir la FEN y ser alcalde en el mismo tiempo de ciudades une mucho y eso produce algo muy importante en la política en la confianza. El saber que podemos entrarnos en torno a una mesa y que lo que hablemos sabemos bien. Está en la confianza y en la capacidad de funcionar y eso es lo que hay que llevar a todos los estamentos de la cooperación de la política. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería preguntarles en concreto que por el tema de la policía en Asturias se está hablando de que hay un déficit de aumento de policía. De hecho, Gijón es una de las ciudades que piensa mucho menos para el marzo de policías que en las ciudades del APE. Ministro, la pregunta es ¿piensa convocar plazas? Asturias, los sindicatos están hablando incluso en el nivel de España y hay un déficit de mil policías locales en toda España. Si se van a convocar plazas, si se van a reponer esas jubilaciones en las ciudades o sus 50 que no se están reponiendo, es un llamamiento que se han hecho desde las ciudades. Esa, lógicamente, es reforzar, pero que necesitan medios, de, y, más, más, más. en ese tema que sin duda alguna lo hemos abordado de una manera como en el mismo tono que acaba de expresar el presidente Drafel. Nos conocemos hace tiempo y hemos estado valorando la necesidad no solo por caer a vacantes sino porque va a tener circunstancias determinadas como es la prehubilación de los policías locales en la que se viene trabajando hace mucho tiempo y se ha llevado un acuerdo con el Ministerio de Paneo y de Seguridad Social y que, por tanto, también, pues, habrá que tomar una medida que permita que se puedan convocar a más plazas. Es un tema que me he ofrecido a colaborar con dos puntos para procurar llevar una propuesta al Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. Así que espero que de pronto también este tema pueda quedar desbloqueado en las medidas proporcionales que así se vaya produciendo la vaca y la vacante y también como esa medida que hacía que va a tener ahora de prehubilación en un momento de que no por tanto espero que también ahí se pueda dar una solución. Ministro, perdón, el Maestro... Déjenme que le diga algo de esto que tiene mucho interés porque es cierto que las medidas de hacer frente a la crisis tuvimos un problema de reposición de efectivos en la policía también. Bueno, una vez que dimos algunos pasos lo primero de donde se eliminó primero la restricción de reposición fue de las policías y de los bomberos. Pero es cierto que el propio proceso de formación de un policía es la convocatoria de la oposición es la oposición y es la formación de la post-oposición que partan las academias en los diferentes lugares y por tanto necesitamos nosotros vamos a plantear en la FENA si lo queremos el que la reposición del 100% de la policía pueda ser incluso superada porque tenemos una parte de policías que perdimos en tiempos pasados que aún nos recuperamos en este momento nos vamos a necesitar todos y mire el miedo a que digo lo que vamos a plantear no pedimos nueva financiación para eso queremos poder utilizar nuestro propio reponiendo decía muy bien el ministro porque lo hablamos en la charla previa y es la de vamos a tener jubilaciones anticipadas a los 59 años el día 1 de enero el próximo significa que va a haber un número singularmente importante de policías que se van a jubilar anticipadamente dado que son seis años a la vez pues pongan usted que sea cuatro veces la jubilación normal de un año normal queremos una medida de choque para poder hacer de frente con la celebración de oposiciones lo antes posible con la capacidad de poder hacer los policías y hacer las oposiciones lo antes posible y por tanto el no tener una caída de número de efectivos que necesitamos para el trabajo de la policía y más en estas circunstancias y yo le agradezco mucho al ministro interior que como lo conoce bien porque fue alcalde de Sevilla nos ofreció su cooperación también con el ministro interior ahora para poder agilizar esas medidas yo creo que vamos a ser capaces de conseguir que las partillas de la policía local estén cubiertas al 100% en el mínimo tiempo para el ministro está el gobierno destacando constantemente la cooperación leal entre procesos de seguridad y los estados y sin embargo hasta mañana el mayor de los mosos no sé si tiene algo que mutualizar yo no me caracterizo por valorar las opiniones de otras personas y en este caso siendo el mayor de los mosos como tengo el respeto que tengo para las fuerzas de ocupar yo no lo voy a valorar lo que sí puedo decir que he presidido en muchas ocasiones la mesa de valoración de la vista terrorista y ahí se encuentran plenamente integrados los mosos de cuadra y las canchas y es decir que la información que se ha compartido ahí he destacado siempre que ha sido de un alto nivel haya informado quien haya informado y creo por tanto que la información desde el punto de vista terrorista se somete lógicamente a la valoración por parte de todos porque la colaboración es muy estrecha lo he destacado pero hay quien no quiere que sea así pero yo he vivido y he presenciado la colaboración que existía y desde el primer momento he estado informado en tiempo real lo que el comité de crisis que había montado la Generalitat se estaba ahí valorando y por tanto como después he estado aquí y he visto como se le ha suministrado toda la información a los mosos por el de decir que se le ha suministrado también en los aspectos antiterroristas gracias bueno yo una vez preguntaste la de la compañera pero el mayor de los dos se refería en general no en este caso es decir yo le estaba explicando que la información que llega de Europa a través de la policía nacional no llega a Cataluña ¿se refería a eso? si se refiere a Europa en general pues yo creo yo creo que tanto el CIPCO donde también tiene una participación muy activa los mosos de Escuadra y la propia Rechaña saben que tienen una colaboración que tienen una información yo no puedo pensar no puedo pensar que se oculte una información ni de uno hacia otro ni de ese otro hacia uno no lo entendría y por tanto no lo he visto sino he visto todo lo contrario insisto respetando las opiniones que pueda tener cada uno pero yo tengo la leal colaboración no solo los días que estamos viviendo después de los atentados de Barcelona y de Cambril sino decir que llegue al Ministerio del Interior también pueden decir que no exista una colaboración cuando hace poco tiempo nos solicitamos todos de haber celebrado la Junta de Seguridad concretamente el 10 de julio pasado por tanto yo no comparto la opinión pero la respeto la gente pero insisto yo he vivido he vivido lo contrario Ministro por aquí yo quería preguntar ¿cómo va a aumentar la seguridad contra la seguridad contra la seguridad de terroristas? ¿cómo se va a implementar ese mecanismo? ¿va a haber más colargos más mantenidos y más presencia policial? sin duda alguna la presencia policial desde que hace dos años se llevó el nivel de alerta al nivel 4 ya hubo un importante refuerzo policial que todo el mundo ha podido ver y presenciar y después se ha ido a medida que han ido pasando acontecimientos y que se han estado viviendo circunstancias fuera de España como ha sido en París como ha sido en Bruselas como ha sido en Londres como ha sido en Manchester nosotros como siempre pues los cuerpos policiales han estado revisando todos y cada uno de los protocolos antiterroristas y eso es algo que sucede siempre cada vez que hay un atentado los cuerpos policiales en España y fuera de España lo que hacen es revisar todos y cada uno de los protocolos de tal manera de que siempre lo que quieren es adaptarse a las posibles circunstancias que hay para poder combatirlas y sin duda alguna mejorar en todo aquello que sea posible y por tanto lo comentaba antes también el alcalde y presidente de la Federación de Estación de la Municipio de Resiliencia que las juntas locales de seguridad es el instrumento idóneo para que en cada ciudad se valoren las necesidades teniendo en cuenta también posible vía de evacuación posible vía de entrada de los servicios de emergencia como pueden ser los bomberos como pueden ser los servicios sanitarios o como pueden ser protección civil es decir son tantas las circunstancias que eso no se puede regular de una manera global desde el ministerio ni siquiera desde la propia Federación Española de Municipios y Provincias tendrá que ser en cada ciudad que se valoren las necesidades y que al mismo tiempo se aprecien también qué medidas han de recordarse bien con presencia policial bien con operaciones conjuntas de unos y otros cuerpos policial nacional y policial local o bien incluso también con una serie de medidas disuasorias como son los que usted acaba de mencionar de volarnos maceteros u otro objeto similar y si la Junta de Acabes de Seguridad considero que es el instrumento idóneo porque conoce las verdaderas condiciones de la propia ciudad y de cómo funciona el normal desenvolvimiento de todo lo que es el tránsito de todo lo que andante y esta ciudad déjame que le ratifique esto pero considero de la manera importante las ciudades y cada ciudad tiene sus propias características características físicas características sociales y eso no se puede planificar se puede diseñar desde la lejanía se tiene que diseñar desde el análisis de lo concreto casi desde cada zona de la ciudad desde cada ámbito de la ciudad teniendo en cuenta la parte física la parte social de que forma o donde puede suceder eso tienen que ser las juntas locales de seguridad las juntas locales de seguridad que presiden los alcaldes los que presiden por los delegados del gobierno y sus delegados del gobierno es donde se tratan estas cuestiones es donde se tratan desde grandes aglomeraciones por eventos deportivos y como le hacemos frente hasta riesgos permanentes que pueden estar apareciendo en este momento pero que tienen que ser estudiados a lo que es imposible que desde el ministerio de interior digan como se han que decir las juntas locales de seguridad y con el mapa global de la ciudad porque hay los lugares más sospechados donde aún se le ocurre que podría suceder algo si eso aquí no tienen que realizar los técnicos con la dimensión política del ámbito local y de la sacradía y esto está sucediendo esto ya lo estamos haciendo y es cierto también que además esto es importante hay que hacerlo desde tratar de infundir a los ciudadanos seguridad y social nosotros los alcaldes y alcaldes somos muy conscientes de que nuestra función es la seguridad pero también es la tranquilidad de la gente que sepa que ya estamos nosotros en eso que no no es imprescindible que se les esté preguntando todos los días al ministro del interior que también verdad pero ya estamos en eso y ellos tienen que saber que es nuestra responsabilidad y es lo que queremos transmitir que todos los gobiernos municipales de España todos los gobiernos locales todos los gobiernos municipales estamos en esto estamos por cierto desde hace tiempo y lo estamos haciendo de la forma mejor posible con el máximo de implicación y sabiendo la complejidad y lo volvemos a insistir que antes lo decía el ministro ya lo dije ya lo vuelvo a insistir es que si tierra es una carne entera y sucede una emergencia de cualquier característica como llegamos aquí hay que dejar los eventos todos previstos para poder llegar y por tanto hay que combinar la seguridad con la accesibilidad ninguna gran aglomeración de gente puede tener que llegar ambulancias tiene que llegar al medio por tanto tiene que estar preparado aquello para que una ambulancia entre un momento determinado y eso es lo que desde las juntas locales de seguridad y siguiendo también las capacidades de las técnicas profesionales que puede dar nuestro interior ya estamos haciendo en este momento todo eso la última por favor la última me voy a preguntar sobre el imán de Ripoll ya sabemos que su libro lo que existe es que hubo utilizado telefónicamente en algunas operaciones antiterroristas que hubo la audiencia él salió absuelto pero mi pregunta era ¿usted sabe si el nombre del imán de Ripoll figura en alguna base concreta ya sea de la Policía Nacional o de la Guardia Civil? es que si no lo digo como periodista ¿no? resultaría extraño una persona que ha sido de fras real y luchada en diversos momentos en relación con supuestos casos o relaciones con intervistas incluso condenados y se hubiera perdido la pista bien como les saben desde el primer momento estoy instalado en esta posición yo no voy a hablar de nada que pueda afectar a lo que es concedido y en el desarrollo y desenvolvimiento de las investigaciones que están abriendo entonces lo único que yo le podría decir al respecto porque un poco tiene que ver con este caso concreto digo hechos que son objetivos y que se han producido a los Exati fue detenido por delito de tráfico de drogas y condenado por el es decir que cuando ingresan a la prisión de Castellón este señor Exati no fue por delito de tráfico de drogas también hay otro hecho que no tiene nada que ver con este tema de tráfico de drogas que es por el que cumplió la condena Exati fue objeto de una investigación por la Audiencia Nacional en el año 2006 entonces se llegó a investigar por la Policía Nacional con la autorización de la Audiencia Nacional por falsificación de documental en el año 2006 he de decirle que en esa época Exati no era Inán no era Inán por tanto estas son las referencias que yo le puedo indicar ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil bajo la dirección de la Audiencia Nacional encontraron ningún indicio que apuntara a una supuesta radicalización de Exati eso es lo que yo me puedo decir cuanto la investigación mire pues ya ver pero esto es lo que yo le puedo decir a parte Muchísimas gracias 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 muchas gracias gracias gracias